Jorge Toski, Ayán Cholulita la Villa, gracias por enviarnos este bonito tema, ahora lo presentamos por vez primera a través del cuerpo La Raza ¡Lo vemos de lo nuevo! Y nos vamos con lo más nuevo de lo nuevo Chupetodex, sí señor, Dinastía Toski La familia Perón La gente Santa Marta Cacitla Este perro gordo Ellos que ya nacimos en la calle, nos conocimos Como notificado, 310, 206, 42 La gente de Tenez Calcino Parecen algo frío Que suena la tropena Que suena los lombores ¿Cómo dices? ¡Vaya Zeta! ¡Voy a la banda contigo! ¡Osmano Veras! Mi portilla La Raza Cha, 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 cha La gente de Trapa Cucino de Valle Saludita, Saludita Eva Valdés ¡Toda la banda de Chimalhuacán, sí señor! ¡Oye, pata de Tremendo Negro! ¡Y toda la gente de Ciudad Neza! ¡Tempatas de la Fierta Bic! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Para Carlos! ¡Y toda la familia Bonola! ¡Todos los tres viejos! ¡La gente de Atlanta Guerrero! ¡Ciento seis! ¡Etrevendo Sol! ¡Para mi compita La Rana! ¡El chofer de los Unidos en Nueva York! ¡Ja, ja! ¡Ándale! 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 ¡Saludos a Chagla desde Connecticut! ¡Arriba Dulcino! ¡Para mi migazo a la Chagla! ¡El amigo 2-0-0! ¡La Raza! ¡Lo nuevo de lo nuevo! ¡Chupetrones! ¡La Chica Dorada! ¡Esta Tlaki Stosky! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Esta Tlaki Stosky! ¡Esta Tlaki Stosky! ¡Ya llegó el barrio Cristo Rey! ¡Todos los trañazotos son por tequila! ¡Eleña Casales Kipe! ¡Venga! ¡Este Tlaki Stosky! ¡Vaya, vaya! ¡Venga la copia! ¡Sí, señor! Voces de vapor Los nuevos nuevos La raza